¿Eliminaste a Pancho Rodríguez de tus contactos? Léxica, reality y Tefalosa confirmó que no tiene a su expareja Pancho Rodríguez en su celular. En el programa En Boca de Todos, Tefa contó que no lo tiene entre sus contactos porque ya terminaron hace tiempo su relación sentimental. ¡Te puedo tirar un patadón! ¡De casualidad! ¿No haces un masaje? No, ya... Está eliminado. ¿Para qué lo voy a tener? Le respondió a Tula Rodríguez, quien buscó en el celular de Tefalosa el número de Pancho Rodríguez, pero no lo encontró. ¿Dónde está? Eliminado. ¿Es que para qué lo voy a tener? Bueno, hace días estoy muy antojada de helado y hoy me pedí mi helado de... ¡Feed Monster! Me encanta la presentación, miren esta delicia, se ve increíble. Seguidamente agregó, sí, fue mi novio por mucho tiempo, pero las cosas están cerradas. ¿Para qué voy a tener contacto? ¿Para qué voy a tener comunicación? ¡Manifestó Tefalosa! Sí, pero las cosas se quedaron ahí y ya es una etapa que ya está cerrada, ¿no? O sea que tú con tu sex absolutamente nada... Efectivamente, Tula Rodríguez buscó en los contactos de Tefalosa al chileno Pancho Rodríguez, pero no lo encontró. ¿Para qué voy a tener contacto? ¿Para qué voy a tener comunicación? Es el campeón de los campeones. ¿Qué tal? Quiero Maki. ¡Qué rico! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Pasete, pasete malito, chico! ¡Pasete tu pelota! ¡Ah, tú eres la que no lo ven y nada! Por favor, qué linda vista, pero más linda es la cumpleañera. Un desayunito. ¡Maki! ¡Suscríbete al canal!